A vosotros. Dos primeras conclusiones muy breves, muy sintéticas. Cómo una gran oncóloga puede dirigir unas palabras en público, brillantemente y en representación de sus compañeros. Y segunda, si me lo permitís, porque entre vosotros hay un viejo amigo, cómo un tuno puede llegar a ser un gran cirujano general. Con eso estamos desmintiendo también muchos tópicos al respecto. De manera que enhorabuena. Bueno, este es un acto básicamente familiar y, por tanto, mis palabras tienen que ser unas palabras sencillas. Que quieren, lógicamente, comenzar felicitándoos, dándoos la más cordial enhorabuena a los 14 profesionales sanitarios. Creo que dos de enfermería, creo que tres de medicina de familia y comunitaria y nueve de otras especialidades médicas. Que habéis sido seleccionados por un comité científico, al que hay que agradecer su trabajo y, sin duda, también su acierto. En esta segunda edición de un programa que se llama Programa de Reconocimiento e Incentivación de los Profesionales que finalizan su residencia en los centros e instituciones sanitarias de Castilla y León. Querido consejero, es un nombre muy administrativo. Estas cosas no son fáciles en una comunidad tan ancha y larga como Castilla y León, pero estoy convencido que, escuchando fundamentalmente a los profesionales, podríais encontrar un nombre propio de alguien que se haya distinguido, incluso con carácter pionero, en nuestro sistema público de salud por la defensa de la formación, por el valor de la formación. Y, seguramente, este programa pueda tener un nombre propio, rotundo, en el que todos sepamos lo que queremos decir en el futuro. Segunda edición que marca que el camino abierto con la primera fue un camino de éxito. Yo quiero expresar aquí mi agradecimiento y mi orgullo por estos reconocimientos y, por tanto, que van a tener claramente continuidad. Estos profesionales que acabáis de ser nombrados especialistas en los centros e instituciones del sistema de salud donde habéis cruzado la residencia y que ahora vais a poder prolongar por un periodo de hasta tres años vuestra formación clínica e investigadora en el marco del propio sistema de salud de Castilla y León. Y que vais a recibir, es otro de los alicientes de este programa, una pequeña financiación para el desarrollo de un programa de investigación que cada uno de vosotros habéis presentado. Se está reconociendo de esta manera hoy, oficialmente, vuestro buen hacer, la implicación, el estudio, el esfuerzo, el trabajo de estos años, la superación constante, el trabajo en equipo. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que sé que es muy importante en el funcionamiento del sistema, sobre la base de los equipos, que es vuestra integración también humana, no solo profesional, en la propia organización que habéis demostrado. Por todo ello, os reitero mi enhorabuena. Vuelvo a decir, nos sentimos muy orgullosos de este programa. Hay que cambiarle el nombre, pero nos sentimos muy orgullosos de este programa. Es un programa pionero en España, vamos a decirlo. Muchas veces somos tan modestos en esta comunidad que somos incluso austeros en el reconocimiento de las cosas que se hacen bien. Y este es un programa bien diseñado y muy bien desarrollado. Que, como digo, por una parte nos permite, qué verbo más hermoso, fidelizar a los mejores profesionales, de acuerdo con sus méritos y reconocimientos científicos, técnicos. Ahí está el comité de evaluación, valorando su esfuerzo e implicación. Pero, por otra parte, nos permite, reteniendo o incluso incorporando, porque muchos de vosotros os he preguntado, no sois nacidos en Castilla y León, pero ya sois profesionales que vais a ejercer en Castilla y León, digo, reteniendo e incluso incorporando talento para reforzar así la prestación de determinados servicios en los centros e instituciones sanitarias donde vais a desarrollar vuestra labor. Este es un programa que forma parte, es una pieza, y es una pieza que yo quiero destacar, del sistema de formación de los especialistas sanitarios. Un sistema de formación que tiene una enorme tradición y que da continuidad a una labor magnífica de las facultades en el sistema de educación y que es una de las joyas de la sanidad pública española, que ha sido reconocida como tal joya en muchos países del mundo, es de referencia, y que además ahora se pone como ejemplo, como modelo de éxito para su implantación en otros sectores. Yo creo que todos conocéis y todos conocemos el debate abierto en relación con la implantación de un modelo parecido en el sistema educativo. Yo creo que, indudablemente, estamos ante una de las claves esenciales fundamentales de esa apuesta que todos hacemos, especialmente vosotros, los profesionales, todos los días con vuestro trabajo, por la sanidad pública universal, gratuita, y por encima de todo ello, de calidad, de mucha calidad. Una sanidad a la que, por ejemplo, en nuestra comunidad, porque así tienen que ser las cosas y porque es una exigencia social, estamos dedicando el 43% del presupuesto de la comunidad y que está mereciendo buenos informes, buenos informes de quienes importan, no tanto de lo que diga el consejero, que es optimista, y el presidente, que es realista, porque tiene muchos años, sino buenos informes de instituciones ajenas a nosotros mismos, como puede ser el informe de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que mantiene una alta valoración, siempre mejorable, de la calidad de nuestro sistema público de salud, o, como todavía mucho más importante, es la percepción que se recoge de los propios beneficiarios, de los propios usuarios, que somos todos los castellanos y leoneses, a través de esa muestra, comparativa también con otras comunidades, como es el barómetro anual del Ministerio de Sanidad. Unos resultados que se deben, yo lo he repetido muchas veces, y creo que hoy es el momento más oportuno para volver a hacerlo, a los profesionales sanitarios. A sus aptitudes, cualificación, y a sus actitudes, vocación. Incluso, como todos somos conscientes, en un ámbito, pues, complejo, donde la sociedad debe saber y valora el enorme esfuerzo y sacrificio, lo que está a su disposición, pero también debe conocer las estrecheces, que desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del desarrollo de vuestra propia carrera, desde el punto de vista retributivo, en un sistema público limitado, y más en momentos de crisis que estáis afrontando. No en vano, la prestación asistencial sanitaria es absolutamente intensiva en lo esencial, que es el capital humano, dependiente del conocimiento, de la preparación y de las cualidades de los médicos, de los enfermeros, de los farmacéuticos, de los psicólogos, del resto de profesionales y del personal que se dan cita y dan vida al sistema. Profesionales que habéis contribuido también a datos como, por ejemplo, algo significativo, el aumento en los últimos años de la esperanza de vida en Castilla y León. Y profesionales, como digo, que como contrapartida se enfrentan a situaciones cada vez más complejas, desde la propia presión asistencial a la propia aspiración individual legítima en primera persona de ser atendidos con rapidez y con calidad, a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y de pluripatologías. Por todo ello, yo creo que las instituciones públicas somos plenamente conscientes de nuestro deber de seguir apostando y de seguir invirtiendo por el capital humano. Esto es de formar a buenos especialistas y de intentar por todos los medios retener a los mejores. Contamos con algo a favor y es esa vocación insondable que determina que los mejores profesionales quieran permanecer en el mejor de los sistemas, que es el sistema público, el sistema universal, el sistema gratuito, el sistema de calidad dirigido al conjunto de los ciudadanos. Castilla y León lo sabe y por eso nuestro programa de formación de especialistas, querida Paloma, querido consejero, es el que mayor crecimiento presupuestario ha tenido en términos lógicamente relativos en los últimos años. Mirad, hoy están aquí y se ha hecho también un recordatorio y yo tengo que hacerlo porque el agradecimiento es a quienes habéis aprovechado esta oportunidad, pero también a aquellos profesionales que desde sus obligaciones clínicas le prestan también una buena parte de su tiempo a ser los tutores o a ser los jefes de estudios de esa preparación. En este momento, en Castilla y León, estamos formando a especialistas en 46 de las 48 especialidades médicas existentes en España. Y además, y este es un capítulo especialmente querido, porque también en él hemos tenido problemas administrativos, pero que son también problemas de responsabilidad política, como los relacionados con las convocatorias de oposiciones en el último año, por las que yo vuelvo a pedir perdón al conjunto de la Sociedad de Castilla y León, hemos sido la primera comunidad en ofertar las seis especialidades de enfermería que existen en el Sistema Nacional de Salud. Disponemos ahora de 206 unidades docentes acreditadas para la formación de especialistas en las distintas ciencias de salud. Esto significa que desde el año 2002, en que asumimos las competencias sanitarias, hemos crecido en más de un 25% esas unidades acreditadas. Y también, a final de 2015, tenemos acreditadas 586 plazas para la formación de especialistas, lo que supone un crecimiento superior a 30% respecto de las que existían en el año 2002, cuando recibimos las competencias. En nuestros centros e instituciones sanitarias se han acreditado ya en este momento cerca de 4.000 tutores, 4.000 responsables de la formación de los especialistas. Y para ellos hemos puesto en marcha un programa que también es pionero de intensificación de tutores y de jefes de estudio que a través de la contratación de sustitutos les permite liberar un poco de tiempo de asistencia y les permite, por tanto, una mayor dedicación a la labor docente. Y todo este esfuerzo, toda esta voluntad, todo este conocimiento y toda esta capacidad de trasladar no solamente clínica, sino docencia y también, cómo no, incentivar la investigación, nos ha permitido, desde el año 2009, que puede decirse es antes de ayer, y un momento además en el que comenzaron a producirse en el conjunto de España y en el conjunto de Castilla y León, pues, muchos de los efectos de la crisis económica y de la crisis social, sin embargo, una noticia relevante y extraordinariamente positiva para el futuro de nuestro sistema. Nos ha permitido, desde ese año 2009, que más de 2.500 nuevos especialistas hayan terminado su formación en Castilla y León. Una cifra que es importante per se, que es importante en términos relativos, si tenemos en cuenta la media de España en proporción a nuestra población y que, sobre todo, pone de manifiesto la voluntad de todos nosotros con el compromiso con la especialización sanitaria, permitiendo, de esta manera, una mayor adecuación de los recursos humanos a las necesidades de especialistas del sistema de salud. Y concluyo deseándoos el mayor éxito, el mayor aprovechamiento en esta nueva etapa profesional que ahora comenzáis, reiterándoos nuestra felicitación y enhorabuena. Ya habéis sido, en una etapa más de vuestro proceso formativo, casi ya de ejercicio profesional, reconocidos como los mejores. Debemos daros, por tanto esfuerzo y por tanto éxito, las gracias por vuestra dedicación, por vuestro compromiso con la sanidad pública, que al final es la sanidad de todos los castellanos y de todos los ríos. Gracias, éxito y mucha, mucha felicidad. Gracias. Aplausos 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 Aplausos